El gobierno busca llegar a dos millones de familias para paliar por tres meses la actual crisis económica y el alza del precio del petróleo. El Decreto 17-2022, aprobado de urgencia nacional el 8 de marzo por el Congreso, contempla un beneficio para los compradores la disminución de los montos se verá reflejada en el precio final de venta. De acuerdo con la normativa que acompaña la ley, para poder gozar de este beneficio, los consumidores deberán presentar documentos como el DPI o número de NIT. Sí, buenos días, soy Abelín Velázquez, servicio al cliente. Sí, por supuesto, las personas nos llaman a nuestros números de teléfono y al momento de que ellos nos hacen el pedido nosotros les solicitamos que nos puedan brindar un número de NIT o un número de DPI, el cual nos va a servir para poderles extender su factura, ¿verdad? Conocemos que no todos tienen número de NIT, pero también nos pueden brindar el número de DPI que todos poseen, ¿verdad? Para poderles aplicar el descuento del subsidio. Pues fíjense que en sí nos tienen que brindar cualquiera de los dos, ¿verdad? Por eso es de que tienen dos opciones para que ellos nos puedan brindar sus datos y así extenderles la factura.